Es hermosa su validez, siempre quiso ser una mujer Pero jamás consiguió desnudar su corazón Y nunca será como yo, luna de plata Su mayor dolor es su blanca soledad Suplicando amor en su noche sin final Pero jamás consiguió compartir su corazón Y nunca será como yo, luna de plata Es sin volcar a su pesar, no sabe reír ni llorar No tiene voz, es una flor que nadie llenó de color Luna de plata Esta noche será igual que las demás Brillará su luz con toda tu frialdad No ha conseguido ni el sol calentar tu corazón Y nunca será como yo, luna de plata Es sin volcar a su pesar, no sabe reír ni llorar No tiene voz, es una flor que nadie llenó de color Luna de plata Es sin volcar a su pesar, no sabe reír ni llorar No tiene voz, es una flor que nadie llenó de color Es sin volcar a su pesar, no sabe reír ni llorar Es sin volcar a su pesar, no sabe reír ni llorar No tiene voz, es una flor que nadie llenó de color Es sin volcar a su pesar, no sabe reír ni llorar No tenemos Es una flor